En el aire el Dr. César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL, y presidente de la Fundación Agustina Lerena, recién llegado de Europa. Y por otro lado, quiero decirte que estamos Nora Lafón, Diego Carbone, el Ricardo Plaza Ola, el querido Luis Hipólito Alén, y yo, interesados en conversar contigo, César, porque tu posición, el último artículo tuyo de la pesca de China gratuita en el sur, nos impactó. Nos caen bien los chinos, pero que nos vengan a chorear no nos cae tan bien. Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y no sé si voy a estar a la altura de semejante panel de interrogadores, digamos. Así que... Somos esta banda. Lo que sí es alentador es esta charla que han tenido con Rodrigo, que demuestra que el peronismo está vivo, ¿no? Sí, completamente. Y que hay mucha gente para el recambio futuro. Completamente, sí. Es un lujo. Es importantísimo. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Así que... Bueno, vos estás planteando hace rato el tema de la falta de soberanía en el manejo del tema de la pesca. La cantidad de pesca que se hace, incluso se tira, sin que se pueda aprovechar en un país con tanta hambre, con tantos chicos, sin poder comer a la noche o al mediodía. Y la dilapidación de riqueza ectícola en el país, ¿no? Sí. Bueno, lo que está pasando en materia de pesca, si bien no es una novedad, es cierto que se está agravando. Entiendo que tiene que ver fundamentalmente con un gobierno que no tiene un plan. Y lo único que hace es dividir a los argentinos, agraviar a los opositores y a los propios, inclusive. Y eso hace que... Y además de desfinanciar a las provincias, y eso hace que algunos gobernadores y otros funcionarios provinciales empiecen a tratar de salvarse como pueden a través de mecanismos que son absolutamente negativos para la Argentina, en atención a que la proteína pesquera es una proteína buscada en el mundo, y entonces por eso que todas estas embarcaciones que pescan a distancia, como los chinos, los taiwaneses, los coreanos, los españoles, y los españoles, asociados con los británicos en Malvinas, están interesados en aprovisionarse de esa proteína en el Atlántico Sur Argentino, que la Argentina no administra prácticamente. Entonces, en los últimos años, lo que yo he percibido, empezó de alguna manera en el año 2021, un administrador del puerto de Comodoro Rivadavia, con la intención de instalar un astillero en Comodoro Rivadavia, y eso iba a abrir la puerta, un astillero construido por empresas estatales chinas. Daría lo mismo si fuesen empresas estatales de cualquier otro país. Lógicamente, la ley de puertos que hay en la Argentina es una ley que deja muchos espacios para aquellas cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional del país, la defensa nacional, y la administración de esos puertos se haga de una manera tan precaria que un administrador de un puerto pueda definir si van a entrar buques chinos que están pescando ilegalmente a recursos migratorios argentinos, o no. Digamos, me adelanto a decir que estos tres casos que yo menciono en este artículo están absolutamente vedados porque la ley establece claramente que cualquier tipo de acuerdo de esta naturaleza tiene que tener aprobación del Congreso de la Nación. Por lo tanto, un administrador de un puerto de ninguna manera puede acordar semejante radicación de capitales chinos, que no son capitales privados, como podrían ser de cualquier otro país, son capitales del Estado chino. Es decir, China está instalando, haciendo inversiones en distintos puertos de Latinoamérica porque entiende que los espacios marítimos van a ser centrales en el futuro. De hecho, el Reino Unido lo entendió ya hace, no sé, 500 años. Y ahora tiene ocupado Malvinas precisamente porque entiende que es un espacio estratégico de acceso a la Antártida y de acceso a los océanos Pacífico e Índico, además de la presencia frente a Patagonia, ¿no?, una Patagonia despoblada. Entonces, este tema, ¿no?, en el campo se dice la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer. Tal cual. Así que el problema no es tanto de los chinos, es de la falta de políticas en la Argentina. Lo mismo ocurrió en Tierra del Fuego con la ministra de Producción Castiglioni que planteó la construcción por parte de la empresa Mirgor de Nicolás Caputo del puerto de Río Grande con capitales chinos y también con una empresa estatal china que es la Shanshi Chemical Group. Es decir, las inversiones yo entiendo, tratando de ser lo más amplio posible, que pueden ser de cualquier capital, en tanto y en cuanto las reglas las ponga la Argentina, ¿no? O sea, la administración de esos puertos no puede servir para que quienes están pescando ilegalmente en el Atlántico Sur lo que logren es mejorar su logística. Es decir, la Argentina no puede promover ese tipo de cosas. Acá se da el fenómeno bastante raro que inclusive, bueno, ahora en este momento digamos que el gobierno de Chubut, el de Piedra del Fuego y el de Santa Cruz tienen una cierta afinidad con el gobierno, ¿no? Actual. Pero no podemos admitir que prácticamente entre Malvinas y Altamar, que son recursos pesqueros migratorios argentinos, se están llevando un millón de toneladas por año de recursos pesqueros mientras toda la Argentina esté desembarcando 800.000 toneladas. César, te hago una pregunta. Voy un poquito más amplio. Nosotros somos un país futbolero, somos un país ganadero, de trigo, de tango, de lo que vos quieras. Petrolero incluso, petrolero. Pero no somos un país marítimo, no un país pesquero, culturalmente hablando, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se recupera eso? Porque eso es lo que impulsaría, digamos, determinadas acciones para reguardar nuestra soberanía y nuestra riqueza. Tener un acervo cultural, una bronca cultural, que diga, no, nos están afanando, muchachos. Volver a tener una flota marítima grande nuestra. Sí. Bueno, flota pesquera, pesquera, ¿no? No flota naval, pero flota pesquera la Argentina tiene más de 500 buques. La pregunta que estás formulando es interesantísima, porque parte de pensar por qué los argentinos no consumimos pescado. La Argentina es el país de Latinoamérica que menos consume pescado, teniendo uno de los caladeros más importantes del mundo. Hoy el promedio en Latinoamérica de consumo del pescado anda en los 11 kilos per cápita y los argentinos están en 4 kilos 800 gramos per cápita. No se quiere lo que no se conoce. Hay países que tienen mucho menos zona económica exclusiva que la Argentina que consumen muchísimo más pescado que la Argentina, por ejemplo España. Entonces, los argentinos, en la medida que no se ha promovido el consumo de pescado, ignoran las virtudes, la capacidad nutricional que tiene el pescado, solamente comparable con la leche materna, en materia de proteína de origen animal y grasas insaturadas, ¿no? Entonces, este es un problema que parte de ahí, de la falta de interés de los gobiernos, que uno debería preguntarse si es solamente ignorancia o si es una política profesa para que los argentinos no alcancen a entender que vivimos en un estado marítimo. La Argentina tiene más mar que territorio continental. El 62% del total del territorio argentino, incluyendo la Antártida, es territorio marítimo. Entonces, evidentemente, es mucho más fácil que haya empresas extranjeras explotando recursos petrolíferos en el mar o que los ingleses estén llevando 250.000 toneladas todos los años o que los chinos, que en su política tienen claramente que quieren considerarse prácticamente el estado rector en materia pesquera, y esto no es casual, porque los chinos tienen más de 2.500 buques pesqueros pescando en el mundo. Esto es una cuestión estratégica de ocupación de espacios marítimos. Entonces, no es casual, y no... Por eso yo, con cierto atrevimiento, puse que los que están formulando estas políticas son idiotas en el concepto griego, ¿no? Son gente que no tienen ningún interés en las cuestiones comunitarias, en las cuestiones sociales, y creen que a través de construir un astillero en un puerto argentino o prestarle algún tipo de servicio menor, porque dicho sea el paso, los chinos no van a ni comprar alimentos en la Argentina, en el caso que se instalen en los puertos, porque los alimentos los traen, son una parte muy menor podrían consumir. Lo mismo que el gasoil, el gasoil lo proveen en Altamar en forma subsidiada, no van a venir a comprar gasoil con impuestos en la Argentina. Ojo, los chinos y cualquier otro país que hace estos actos de depredación, porque lo mismo pasa con los coreanos, con los taiwaneses, y también gravemente con los españoles. Lo de España es gravísimo. Los españoles han reconocido la soberanía argentina en Malvinas, y sin embargo se han asociado a los británicos en Malvinas para explotar el recurso argentino en Malvinas. Entonces, estos son empresarios, en el caso de los españoles particulares, en el caso de los chinos, la mayoría pertenece a las embarcaciones del Estado chino. Pero, fíjense la amplitud que ha tenido la Argentina, que la Argentina, en ese artículo lo planteo, tiene un número muy importante de empresas chinas radicadas formalmente en la Argentina. Y si analizamos, porque hay unas declaraciones también interesantes del ministro de producción de Santa Cruz, que refiere que estos chinos, además de hacer un astillero, que probablemente sea una de las cosas importantes para los chinos, porque la reparación de los buques significa en alta mar llevarse el buque de vuelta o a Uruguay o al país de origen. Entonces, dice que los chinos van a instalar empresas de procesamiento en China. Bueno, esto es absolutamente falso, y además es fácilmente demostrar que las empresas chinas que trabajan en la Argentina, formalmente con permisos argentinos, lo cual también es una contradicción, porque son del mismo Estado chino, son las que tienen más bajo valor agregado en todas las exportaciones. Porque a los chinos no les interesa ocupar mano de obra argentina, les interesa ocupar mano de obra china. Como a cualquier otro país, no es una cuestión de que uno tenga ni una versión con los chinos. Entonces, hay una mirada tan corta de parte de estos funcionarios que asusta realmente, porque en este Estado de anomia, que yo entiendo que se maneja el país, con donde nos alineamos a cualquier política sin evaluar el costo que puede tener, podrían mañana instalarse chinos. Yo... De hecho, habría que pensar... Sí. No, recuerdo que el Ministerio en una época se llamaba Agricultura... Ganadería y Pesca. Ganadería y Pesca. Último, Pesca. Creo que esto viene de aquellos años, del año 1900 y pico, que este era un país donde se llevaban las vacas en los barcos, ¿no? A Europa. Y de ahí quedó la suficiencia argentina de que podíamos vivir de nuestras vacas. Y olvídate de los demás. Sí. Bueno, eso es otra demostración de incapacidad de los gobiernos, porque la pesca no tiene nada que ver con el sector agropecuario. Esta es la realidad. Es más, yo creo que la prima pobre en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque los ingenieros agrónomos y hasta los veterinarios que ocupan eventualmente el cargo de ministro o secretario de esa cartera, no entienden generalmente nada de la pesca, porque la pesca es una actividad muy diferente a la actividad agropecuaria. La pesca tiene, en un solo empresario, en general, son actividades integradas. El mismo empresario captura, industrializa y exporta. Cuestión que el sector agropecuario no hace de ninguna manera. Al contrario, tiene luego cinco o seis empresas multinacionales que hacen la tarea de exportación de productos. Es decir, lo que en alguna medida era la Junta Nacional de Granos o de Carmes en su época. Sin embargo, la actividad pesquera es una actividad mucho más industrial que la agropecuaria. César, te agradecemos mucho esta nota. Te vamos a seguir molestando porque ese es un tema apasionante y vos sos nuestro referente en este tema. Así que te felicitamos, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, gracias por convocarme, como siempre, Martín y compañeros de mesa. Un abrazo grande a todos. Fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias.